Música Dímelo no es G Mamá ¿Qué pasó, Ibo? Tengo el dolor de cabeza, duro y fuerte ¿Verdad que no has comido? Déjame ver qué preparo Vale Voy, hijo A mí me da un favorito, sienta de aquí, por favor No, este mamagüeo gordo no contesta uno Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hijo, dime Y quiero que me la responda con sinceridad ¿Y papá es malandro? No, tu mamagüeo piensa que me va a acabar con ese tiro, no, chica Vaya mal causa del mono, ¿vale? No, 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 no Hijo, se te quitó el dolor de cabeza Eh, déjame ver que consigo pararte de comer Mamá, ese morado que tiene en el brazo también te lo hizo a mi papá, ya vengo Este fin de semana hay una fiesta y yo creo que no se va a prestar ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que causa? ¿Todo bien? Mira, mi hermano, te voy a hablar claro para que te dé claro Estoy por aquí escuchado por el barrio, me prestaron el apoyo por aquí Tú estás claro, no puedo comprometer a la gente donde estoy achantado ni nada, ¿oíste? Mano, tienes que cuidarte burla de la paja, ¿cómo tú te vas a achantar ahí, güey? Tú te vas a decir, no, tú también, mano, no Bueno, este está pendiente con esos locos Porque también tiene que tirar una mano Mira, mano, que se lance Está en la pendiente Mira, mano, aquí Garita 1 Todo bello, ¿viste? Los menores jugando en la cancha Todo relajado Hola, me quedo tú, ¿cómo estás por allá arriba? Todo bello, todo bello Aquí Garita 2, todo bello Activo con lo que se mueva Voy a darle claro, hermano Voy a buscar para él Voy a buscar un apoyo, unos par de bichas Para entromparle ese loco, ¿viste, hermano? Voy por ese loco para hablarte, claro Tú te estás volviendo loco, ¿viste? ¿Cómo tú vas a tirar un cambio al patrón, güey? Tengo que rescatar prendas para entromparle, hermano No me voy a quedar con ese tiro que me dieron Tú eres marico, hermano, no No, no sé, hermano, eso es decisión suya, ¿yo? Nene, flow Dímelo, Luey Sí, hombre Por favor, bolsito, ayúdame Ayúdame a sacar a mi mamá adelante Y que por favor que nunca mi papá le esté pegando nada a mi mamá Y que ningún hombre Venga un tema tratando a mi mamá más nunca Y ayúdame a salir adelante con mi mamá Por favor Y que me maldices No crees nadie en cuanto feliz Me tiran, me tiran, siempre discrimina Pero mamá Dios me bendice Princes, me llegó una mercancía bellísima Y te estoy dando la primicia Antes de que publique todo De todas maneras, métete en la página Arroba Ruminas Piso Fancy Ahí vas a ver todo lo que traje nuevo Y bueno Vas a quedar en Soponcio Tú verás, hermano Tú verás, tú verás 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 Eres narico Está claro que uno también es malandro Mono Y las cosas son como son Si no, no son Y esos malditos carajitos Esos malditos carajitos Que me explomió, hermano Te voy a hablar claro Que voy a ir por ellos Y por, por, por Voy a ir por la culera, hermano Oíste Dando de hostina Oíste, hermano Es mi parte No voy a apoyar lo malo ¿Me entiendes? Pero bueno, hermano No sé Pero bueno, hermano Pero bueno, hermano Pero bueno Pero bueno No sé Si yo, cabra Si moriste Pa' que veas Que no es chiste Pero qué Creo que es bello Bello Aquí la mitad Atrás al tío Con lo que se mueve Y pendiente Que lo que viene Es agua Bello Arianna Arianna ¿Por qué tú estás No te vas a escapar? Chá, hermano Porque viene Porque no me has dicho nada Aunque este nada ¿De qué? De lo de mi hermano Cuando llegue me va a preguntar No, Gabriela Marita ¿Por qué no pensás Que están las garitas Y ya llevándola conmigo? ¿Qué billete? ¿Mala que es eso? ¿Qué garita? Ni qué nada Llevanla conmigo Dime, Chá Para lo que decíles ¿Qué billete? ¿Qué billete? ¿Ascar acá? Arianna no está pendiente De ningún malandro Mamita Dile para Casi por decirme Voy a irle a ponerle Que es a su mamá Me hace favor Y tú te lo estás pariente Hablamos luego Arianna No está pasando por malandro Pero ya sabes Ya mamá Pero tú también Tú eres salía Salía lo que eres tú Te gustan Salía Salía Chismosa Qué chismosa Napa Que no respetas Arianna No respetas Qué huevona Esa que la gente Que vino a buscar Que vino a decir Con quién te quiere empatar Con quién te quiere empatar No me gusta esa huevona Tú decides Arianna No querés estudiar No querés hacer una mierda Ayer es donde estaba Ayer estaba en la casa La carajeta esa Eso es lo que tú quieres El gran futuro La malandrita del barrio Pues no Ay Diosito Por favor Ayúdame a conseguir algo Por mi mamá Para ir a comer allá arriba Para llevar para la casa Para comer Para comer No me ejercicia tanto Alemano alemano bello ello ello ellos ellos hablamos después hablamos después hermano que lo que hago es agraviado hermano para hablar claro y te voy a hablar con tu tía y nos vamos a ir de esta mierda de este barrio tú aquí en esta mierda no te me vas a perder no te me vas a perder no has querido estudiar no quieres trabajar no quieres ni limpiar nada bueno nos vamos de esta mierda no me interesa no te quiero ver con la carajita y nos vamos a ir ya te lo dije ya me tienes cansado con el mismo juego con el mismo juego tú creías digitales no mi mamí no se va a dar cuenta yo sí cogí a lazo te lo estoy diciendo cuando tú ibas yo venía abusadora aló que es lo que es el mío coño todo bien anda por aquí es conchado que me presentaron un apoyo por aquí por el barrio y te ando por aquí es conchado estoy esperando unos panas que nada aportaba una bicha para entromparle ese tipo para allá oíste dale puedes ir el mío tú sabes que tú eres el mío oíste creo que no me voy a quedar con ese tipo hermano está claro que ustedes son los míos y me entiendes que están claro claro como la vuelta mano la mezclado tú sí que si me apresta el apoyo que lo que es la mezclado claro yo también te agravio con ese mamá huevo existe una reunión y no tú estás claro no está hablando feo ahí de uno huevo a darle claro el mono para ver si se presta vale tranquilo ya hablo con el mono entonces el mono se aguanta claro claro para lanzar un cambio de gobierno ese diablo y después está perdido mamá huevo ese mamá huevo ellos de ella lo digo como 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 hermano como como i minuto en la cárcel el ¿Están locos? Es que me ha mandado todas las pasturitas, independientemente de lo que te ha pasado, tu papá es pana mío. Te viste para allá arriba ahora. Mi hermana. ¿Aló? Hola, hermana, ¿cómo estás? No, hermana, decepcionada. Ya va, hermana, cálmate, ¿qué pasa? Aquí con Ariana, Ariana no aprende, no cree este idioma, no cree hacer una mierda. Ahora tiene una carajita, una amistad ahí con una carajita y la carajita le está pichando el hermano que es tremendo malandrito por aquí. Ay, hermana, tranquila, que todos pasamos por eso. Solamente tenemos que hablar con ella y bueno. No, no, no. Se llama el abuelo, lleva el chándalo que hay que hay alguna misma contigo. Escucha lo que estoy haciendo así. Ella está haciendo esa locura que está recorriendo basura así, oíte. Espérate que tú eres clase aparte, lo que pasó con tu papá es con tu papá. cuando sea así busca el patrón tú sabes que el patrón es original y eso no te va a decir que no le pido una ayuda y se te la va a oírte anda pues anda pues por ahí necesito que me ayude hermana no sé qué concha de bar que la vaina está jodida pero necesito que me mandes dos pasajes de inmediato mariana no la voy a dejar aquí no te creas no es fácil reunir dos pasajes hermana yo tengo dos trabajos casi ni duermo pero no te preocupes quédate tranquila ahí vemos cómo solucionamos yo sé yo sé yo sé yo no las voy a dejar allí pero tienes que tener paciencia y tienes que hablar no te preocupes que yo voy a hablar con mi sobrina necesito que me ayude con eso vale yo le echo bola a cualquier vaina tú sabes que le echo bola a lo que sea tranquila hermano tranquila hablamos más tarde que estoy buscando citas de documentos y es que no lo consigo cuento contigo cuenta conmigo tú sabes que siempre has contado conmigo te quiero por qué me diría eso a mí qué pasará con mi papá marica tú eres loca como tú me fuiste a buscar a mi casa estando a mi mamá y yo tampoco la culpa que tu mamá sea tan intensa chama marica ese es el para llamó a mi tía que no que yo ando con un malandro que yo soy una más que es eso bueno pero igualito por allá así veces que no te vas a buscar un marido por allá ya que marica ya el libro me lo gané tú sabes que la mamá de una no tu mamá es burba intensa marica el mamá es arrecha en todas me la garra en el aire como malo que intensa se llama y también sea por hecho de la marca mayor y sí 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 yo no 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 servicios será que yo lo como cuatro meses ¡Venga, Chango! ¿Dónde tú has estado? Está por allá abajo. Ven, hasta acá, ¿no puedes buscar un mango? Sí. ¿Sí? Pero dime, ¿qué tienes? Acuérdate que yo soy tu amigo fiel. Yo no te puedo dejar mal por nada. Ah, dime, ¿qué tienes? No, después te cuento. ¿Qué andarás? Mira, patrón, todo bello, todo fino en las garitas. La garita está también todo fino, todo bello. Pendiente, porque tú sabes que esa gente lo que está es pendiente más malo. La garita 3, ¿qué pasó con los muchachos? Pásate por allá. Sí, ya, sí. No, 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 patrón. Pendiente y activo. Oye, cuéntenos que no hay que dar chance de nada. Dale, dale, muchachos, dale, dale, todo bello. Pasa para acá, papá, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Qué tiene? Yo a pasión no se la pasaron maltratando a mi mamá. Sí. Desde que mi papá se fue. Entonces, una desgracia para mí, va a ir para mí. Tranquilo, papá, ya vamos a hablar, ¿viste? Ya vamos a hablar. Ataco. Espérame allá afuera. Atendido, perpón. No se la pasaron lá, ¿viste? ¡Viste la campaña! Gracias.